A ver, vengan, pónganse aquí por ahí, mayores y menores, aquí he visto yo, ordenen la mano, hay muchas cosas que enseñarles, pero solamente tenemos hoy y mañana, no solo manos hoy. Llaman a Luis, Luis, llévanlo, 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 corriendo, corriendo. Están afuera, Luis, corre porque no van a poder. Cristóbal, pide, la opción se traslita, por eso todos dicen, no hay nunca, no hay ningún interés, no hay ningún interés, no hay ningún interés, no hay ningún interés. No, no hay ningún interés, no hay ningún interés. No, es que se pueden mover los viejos. No hay ningún interés. Cuando usted tiene miedo, usted es como, no le llevo, a ver, vengan a las tres. Vamos a ponerlas a ustedes, avanzan hacia acá, hacia acá. Eso, pongan hacia atrás. Las tres, solo las tres, solo las tres. La manita de marrón. Se dice, si es una manita linda. Tiene que aprender lo de mí, le tiene que estar con el salto. ¿Listo? Levanta tu mano. ¿Una sola de lo de esta? Bien, bien, bien. Cuando usted está grabado. Yo voy a, gracias a esta muchacha. Usted lo va a ver como un hombre de un rato. ¿Se que se cayó? ¿Abo yo? Sí. ¡Gracias!